Gracias compañeros en estudios televidentes de hable como habla televisión digital así es informe que se desprende de último momento en la zona central del país me encuentro ubicado en lo que es la flores Santa Cruz de Yohua una aldea de aquí de Santa Cruz de Yohua en estos momentos donde han encontrado a una persona sin vida dentro de una vivienda pero voy a conversar rápidamente aquí con uno de los familiares porque al parecer bueno usted es sobrina de la persona que hemos encontrado. Sí mi nombre es Marisa Abel Sorto y él es tío mío y los avisaron ahora en la mañana que se sentía un mal olor y vine a ver con una sobrina y pues ya los dimos cuenta que en realidad era el que estaba muerto adentro. Ustedes sentían mal olor desde hace cuantos días prácticamente no lo veían a él? Bueno el 2 de enero mandamos darle comida a él, la sobrina, la otra sobrina le vino a dejar comida con los niños, él estaba bien pero de ahí para acá ya nosotros no lo miramos, yo creí que lo habían llevado los hijos para San Pedro pero no era así, seguro él le pegó algo adentro y allí en la agonía y la muerte pues cerró las puertas y nadie se dio cuenta. Hasta ahora en la mañana que me avisaron que se sentía un mal olor entonces yo me vine a ver y ya miramos nosotros que se venía el mal olor y todo ahí por una ventana. ¿No padecía alguna enfermedad él? Sí, él padecía la presión. Bueno, ¿el nombre de esta persona? José Fermín Martínez. ¿De cuántos años? Aproximadamente de unos 84 años. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí han escuchado parte de los familiares los relatos que en estos momentos pues ellos han abierto ya lo que son las puertas para poder ingresar y verificar porque al parecer sentían un mal olor y creían de que esta persona estaba sin vida pero la respuesta fue posible. Lamentablemente solo pues espera las autoridades de la Policía Nacional para que realicen el levantamiento correspondiente de esta persona que pierde la vida. No se saben los motivos, de repente si estaba enfermo aquí van a ser las autoridades quienes en verdad determinen la muerte de esta persona. Este es mi informe compañero, juntamente con Cristian El Chagui Romero, retornamos a los estudios.